Philips inventa el vídeo Turbo Drive de alta fidelidad. Rebobina en 95 segundos una cinta de 3 horas. La precisión láser proporciona las imágenes más líquidas que jamás haya visto. El estudio Picture Control mejora la calidad de imagen y corrige defectos. La velocidad es una cosa. La precisión es algo más. Philips inventa. Para ti. Descubra cómo se hizo Aladín. En cada vídeo, Philips, le regalamos el secreto. Llevamos a cabo una investigación de inmigrantes ilegales que se casan para conseguir el permiso de residencia. Son dos extraños obligados a vivir bajo el mismo techo. Que se mueve mi apartamento. No puedo creer lo que oigo. ¿Has violado a mí? Eso es lo que has hecho. Se necesitan, pero no se soportan. ¿Por qué te casaste conmigo? Yo lo hice por el permiso de residencia. ¿Por qué lo hiciste tú? Nadie te obligó. Nadie. ¡Fuera! ¡Fuera! La ley les obliga a comportarse como marido y mujer. Estamos de viaje de novios y debemos sonreír. Pero el amor no está incluido en el contrato. Teo, yo te mando. Y al fin sientes algo más. Andy McDougall. Gerard Depardieu. Matrimonio de conveniencia. Este es el ejercicio diario más sencillo, sano y eficaz para adelgazar sin esfuerzo. Si le resulta excesivo, practique Manasul suave. Adelgazante Manasul. Y ahora es el esfuerzo. ¡Precador de casas 3! Odias la ciudad, pero no puedes vivir sin ella. ¿Y ahora qué? Ahora tú. Nissan Terrano. Ahora Nissan. Mira, hoy cada uno por su lado. Ahora verán. Voy a preparar un café Marcilla. Y cuando sientan su aroma, en un momento los tengo aquí. No falla. Marcilla. Descubre la atracción del aroma. Ahora tú tienes un Terrano desde 2.650.000 pesetas. Ven a tu concesionario Nissan. En cabinas, la tarjeta telefónica. Hoy para llamar desde aquí. Lo fácil es la tarjeta. Lo tomado es la tarjeta. El futuro es la tarjeta. Tarjeta telefónica, tu monedero electrónico. Da mucho que hablar. ¿Qué te pasa? ¿Estás reseca? Seguro que te falta hidratación. Tú no usas Anex. Nuevo Anex hidratante. Protege e hidrata tu piel. Un gran vaso de leche en cada tableta. Un gran vaso de leche en cada tableta. El nuevo Moom Spray tiene una exclusiva fórmula Body Responsive con microcápsulas que se activan cuando tu cuerpo entra en calor, liberando más desodorante y proporcionándote protección extra. Por eso, con el nuevo Moom Spray te sentirás tan fresca como si acabaras de ducharte durante todo el día. Siéntete recién duchada, siéntete recién duchada con Moom Body Responsive. Relájate. Nuevo Peugeot 306 Sedan Dimensión de placer A ver si adivinas lo que tengo aquí Está hecho con la mejor leche al pibón Es así de tierno Sí, pero además es así de grande Una tableta gigante Nuevas tabletas gigantes, Milka Las más sorprendentes variedades con deliciosos rellenos ¿Sabes, mamá? Eres así de tierna Nuevas tabletas gigantes, Milka El suave sabor del chocolate más tierno Visa Electron Una tarjeta para todo el mundo Rápida y cómoda de usar en tiendas Y también en cajeros de todo el mundo Visa Electron La tarjeta que se mueve a tu ritmo de vida Esta semana ven a descubrir lo más caliente del otoño Con todas las ventajas para comprarte un coche Déjate caer por tu concesionario Peugeot Y recoge tu obsequio Con Natren Lo que mejor te sabe Es lo que mejor te sienta Natren Te sabe bien Te sienta bien ¡Añacleto! ¿Quieres saber cómo es la tele por dentro? ¡Sí! Cruz y Raya te ponen al tanto a partir de mañana Tres, dos, uno Llega un nuevo canal Teletarín Bienvenidos a esta primera y histórica emisión de Teletarín Esta es la oferta Atrévete a invertir Teletarín Todo a punto para comenzar sus emisiones ¡Emitir mañana! Desde ahora la televisión no será lo mismo Vaya tele Mañana Cruz y Raya en la primera Esto es justo lo que andamos buscando Vamos a demostrar por qué las sartenes Tefal son las más vendidas del mundo Interior de aluminio para una cocción uniforme Canales de expansión para evitar deformaciones Y una nueva superficie antiadherente mucho más duradera Sartenes Tefal, siempre como nuevas Tefal, tú piensas en todo Y ahora, por la compra de una sartén Tefal, un pequeño gran regalo Un Aftershave cualquiera puede hacerte sentir como si te pincharan cientos de alfileres Nivea Formen Sensitive presenta el nuevo bálsamo Aftershave que protege las pieles más sensibles Nueva línea Nivea Formen Sensitive